Segunda jornada consecutiva de pérdidas para el IBEX 35. El selectivo español retrocede un 0,3% y se aleja de los 10.500 puntos. Banco Santander y Telefónica lastran al selectivo debido a que la entidad Cántabra pierde un 0,1% y la compañía de telecomunicaciones cede un 0,8%. Por su parte, el líder de las pérdidas es Técnicas Reunidas, que retrocede un 1,7% y en el otro lado de la tabla, el líder de ganancias es Grifols, que gana un 1,5%. En las bolsas europeas nos encontramos signo mixto. El DAX 30 pierde un 0,3% y el CAC francés se revaloriza un 0,3%. Por su parte, el FTSE se revaloriza un 0,4% después de conocer que el Banco de Inglaterra mantendrá los tipos en el 0,25% y que así mismo continuará con su programa de compras. Habrá que estar atento a cómo amanecen las bolsas en Estados Unidos, que probablemente se encuentren con la resaca en el día de ayer de un nuevo récord del Dow Jones, que marcó los 22.016 puntos.